Hicimos un buen partido, creo que era lo que habíamos planeado, lo pudimos plasmar hoy, bueno, pudimos abrir el marcador de entrada con esos dos goles y bueno, después yo creo que el partido se empezó a abrir un poco más. Personalmente tuviste una muy buena actuación, hiciste dos muy lindos goles, Manu, ¿con cuál te quedás? Sí, sí, la verdad que bueno, en lo personal muy contento, pero bueno, siempre es para... contento por ayudar al equipo, ¿no? El segundo yo creo que bueno, por ahí fue una jugada más individual y me quedo con ese, pero muy contento porque bueno, siempre que sea para ayudar al equipo, viene bien. Cuando estás encendido y cuando tus compañeros también lo están, bueno, es muy letal Argentina en ataque, ¿sentís lo mismo? Sí, yo creo que bueno, hoy me tocó hacer una dupla con John ahí arriba y me sentí muy bien, yo creo que nos hablamos mucho y bueno, también en la semana habíamos tenido una buena práctica los dos ahí arriba, así que bueno, hoy pudimos sacar un buen partido. Siempre decimos lo mismo, de que los play-offs es otra cosa, bueno, estaba escuchando recién que el Depor estaba perdiendo y que estaba perdiendo feo, hoy ganaron bien pero no hay que naturalizar el buen partido que hicieron más allá de que por ahí eran favoritos. Sí, ni hablar, viste, por ahí bueno, la localidad también por ahí ayuda un poco, pero como vos decís, tampoco hay que relajarse porque cualquier equipo que viene te puede hacer un buen partido y te puede dejar afuera. La verdad que no sé cómo terminaron los otros equipos, pero bueno, nosotros estamos enfocados en nosotros, en hacer un buen trabajo, creo que esta semana tenemos que seguir trabajando para pensar en lo que viene y no, como vos decís, no relajarnos, seguir aceitando cosas para poder llegar al objetivo. Muchos equipos por ahí la pasan mal de local por los nerviosismos, para ustedes no, para ustedes es un plus. Y sí, por ahí a veces hay que jugar con un poco de nervio, con un poco de ansiedad, pero bueno, tenemos que tratar de saber manejarlo y bueno, más cuando en esta instancia, por ahí ahora cuando viene cuarto, obviamente que todo ser humano se pone nervioso y nos agarra por ahí ansiedad de estar ahí adentro, pero bueno, yo creo que tenemos que saber manejarlo. La última, ¿para quién más los goles y esta gran victoria? Ah, bueno, para toda la gente que vino hoy, la verdad que muy contento porque bueno, había un gran marco y para mi familia que siempre viene a alentarme.